Nuestro plato de hoy va a ser una paletilla de cordero Al horno, al limón, miel y hierbabuena Es un plato un poquito así árabe En el cual vamos a utilizar una pierna de cordero Dependiendo del tamaño que sea, una paletilla Para cada una o dos personas, dependiendo del tamaño Este en concreto pesa medio kilo Yo calculo que más o menos, quitando hueso y tal Pues para una persona tendríamos que tener una por persona También utilizaremos tres dientes de ajo Un manojo de hojas de hierbabuena frescas Aceite, sal Unas patatas para guarnición Una cebolla Un limón Miel Y pimienta Como veis elementos muy muy sencillos Que van a hacer un plato delicioso Hemos limpiado la carne Lo que hemos hecho también es poner a lavar las patatas Las patatas no las vamos a pelar Porque como las vamos a poner en el horno Junto con la carne y se van a hacer a la misma Temperatura que la carne, etcétera, etcétera No queremos que por cualquier cosa se nos pasaran Entonces con la piel van a aguantar bastante más Y lo que vamos a hacer ahora es trocear la cebolla La cebolla la torceamos en cuartos En trozos más o menos pequeños Pero no la tenemos que picar finamente Sino simplemente Cortar Y pelar un poco la cebolla Quita la primera capa Las trocearemos en unos trozos más o menos Pequeños Pero tampoco que sea picado Lo troceamos así Es en concreto para que esté Mezcándose con las patatas Vamos a poner una bandeja de horno Y vamos a ir colocando nuestros ingredientes ya En la bandeja del horno Colocamos las patatas Colocamos también la cebolla Como veis troceadita Y colocaremos Nuestras hojas Lavadas de Hierbabuena Esta no la vamos a quitar ni siquiera de la rama La vamos a distribuir Por toda la fuente Por eso queremos que Tiene el aroma Y luego no queremos estar una hora Quitando hojas de De nuestra bandeja Los ajos Les vamos a poner enteros Troceados Pelados Porque tampoco les vamos a aprovechar Porque aquí solo vamos a aprovechar Lo que son las patatas Entonces Troceamos un poco los ajos Y Damos un golpe Para machacarles un poquito También lo repartimos así Vamos a poner esto De la cebollita Y lo que vamos a hacer ahora es Poner nuestra paredilla encima Vertenemos un poquito de agua Por abajo de las patatas obviamente Pero lo que vamos a hacer ahora es Poner nuestro limón El limón nunca me cansaré Ya sabéis Lavarlo bien Pasarlo por un papel Para quitar todas las ceras posibles que tenga Y vamos a intentar cortar Rodajas Extremadamente finas Cogéis un cuchillito bien afilado Y Intentáis cortar Las rodajas Lo más finas posibles No tenemos que cortar Rodajas para su vuelta Sino Aún mucho más pequeñas Con ellas Vamos a tener que forrar Nuestra paletilla Tampoco nos pasemos Mucho con el limón Porque si no Nos dará un Sabor al limón ácido Bastante importante Y A lo mejor hasta Algunas personas Les puede desagradar Pero vamos Con cuatro o cinco Rodajitas de limón Que tengamos Más que suficiente Salpimentamos Obviamente Nuestra paletilla Antes Le ponemos un poquito De pimienta También Puesta la sal y la pimienta Lo que vamos a hacer es Poner y forrar Nuestra paletilla Con Las rodajitas de limón Que hemos cortado Por eso Viene muy bien Que sea finita Porque no dará justo La acidez que necesitamos Pero sin Que sea Exageradamente Fuerte Entonces las ponemos así Vamos a tapar aquí Así De solas Ahora vamos a verter Un poquito de aceite Por todo Nuestro asado Y como os he dicho Verteremos un poquito de agua Obviamente También se puede echar Un poquito de vino Pero nosotros Para Aligerar el Plato Simplemente Le vamos a añadir Un poquito de De agua Yo voy a cubrir La bandeja Con papel de albal Para que se haga más Encima Con su Con sus propios jugos Y lo vamos a tener A 130 grados Durante Una hora A la hora Le daremos la vuelta Y lo tendremos Por el otro lado Otra hora Luego ya El que quiera Que esté Muy Tostadita Etcétera Lo que tenemos que hacer Es meterle Un golpe de 200 grados O gratinador Y que se tueste La carne Pero eso Es un paso más adelante Un papel de albal E intentamos cubrir Lo mejor posible Toda nuestra banda Siempre se escaparán Un poco los vapores Pero Se hará bastante mejor Que lo tenemos Descafado Ahora la meto al horno Y lo dicho 130 grados Una hora Una hora después Hemos sacado todo Como veis Está bastante crudito Aún Pero ya damos Una vuelta A nuestro Pielete de carne Si queréis Podéis poner el El limón por encima Yo no lo voy a hacer Porque ya creo que Ha cogido bastante Saborcillo Pero lo que quiera Puede coger Pongo un poquito De sal por este lado Un poquito De pimienta También se podrían haber He hecho unos cortes En la carne Haber introducido Dientes de ajo Por la carne Pero como en este caso Solo queremos dar El aroma de limón Volvemos a tapar Y lo vamos a tener Otra hora En el horno A los mismos 130 grados Que tenemos hasta ahora Con cuidado Y con protecciones Lo volvemos a meter Y dentro de una hora Nos vemos La carne Con una hora Por cada lado Vamos a dar la vueltecita Y ya vamos a subir Un poco del horno Para que empiece A tostarse Esta paletilla El cordero Se ha quedado del horno Como veis Aún el El caldito Aún está hirviendo Porque el barro Mantiene bastante El calor Si queréis Que quede más tostadito Lo que tenéis que hacer Es darle un golpecito De gratinador Y tostarla Por una parte Por las dos La carne está En su punto Y está Huele maravillosamente bien Las patatas Obviamente están Más que hechas Y lo único que vamos a hacer Ahora es sacar el caldo Reducirlo un poquito Para acompañar a la carne Con ayuda de un colador Hemos colado el caldo De la bandeja Lo vamos a reducir Se puede reglosar Con un poquito de maicena O hasta con una patatita Aplastada Solo para que Reglose un poquito Cada uno al gusto O dejarlo tal cual Solo reducirlo Y dejarlo para Para acompañar Es más que de sobra Así Eso es un poquito Al gusto de cada uno La decisión que tome Cada uno en el fogón Es cuestión de gustos En este caso Y después de un minuto Reducido El caldo En una sartén En un cazo Lo vertemos Sobre nuestro cordito Que hemos dejado reposar Tapado por un papel de alba Hasta la hora De la presentación Al calor Y unas patatitas Junto con un poquito De limón De adorno Como veis Un plato sencillo No es rápido Porque se entra A tiempo de horno Pero es muy fácil de hacer Y que hacemos Un plato Delicioso Y una forma más original De preparar también Nuestro cordero Con otros aromas Como son el Del limón El de la hierbabuena El de la menta Chao El de la menta El de la menta